Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Lo primero es rechazar dos cosas que han ocurrido desde anoche a hoy. Primero, el traslado del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional fue trasladado anoche a los tribunales sin tener derecho a la defensa, sin poder tener a sus abogados, le fue obligado tener abogados públicos y fue trasladado a Fuerte Tuna, donde evidentemente se rompe todo el Estado de Derechos, no hay derecho a la legítima defensa, no hay ningún tipo de defensa ante lo que está ocurriendo desde quienes usurpan el poder y nosotros rechazamos categóricamente todo esto que está ocurriendo con el primer vicepresidente de la Asamblea. Y creo que además, creo no, ha sido público como el mundo, cancillerías, gobiernos y parlamentos están solicitando y exigiendo la liberación del primer vicepresidente de la Asamblea, el cual es un ataque total a la democracia, a la separación de poderes, al voto, el único poder legítimo que hay en el país. También esta noche, o la noche, hubo amedrentamiento, persecución contra más de 15 diputados en más de 13 estados, en sus casas fueron rayados con grafitis que los estaban buscando, que iban por ellos, hay patrullas del Sevilla amedrentando y persiguiendo, incluso hasta en los colegios de algunos de los hijos de nuestros diputados, una práctica totalmente fascista, una práctica totalmente contraria al ejercicio de la política, una práctica que lo que busca es meter miedo, que lo que busca es amedrentar, y nosotros rechazamos totalmente esta actitud que hoy tiene quienes usurpan el poder. Esa no es la forma de hacer política en la cual nosotros estamos luchando. Por eso es que seguimos luchando, porque hay un país distinto, un país donde haya derecho a discernir, donde haya derecho a pensar distinto, donde uno pueda decir lo que quiere y no sea perseguido. Y esa es la lucha que hoy tenemos todos los venezolanos. Y toda esa persecución no va a cambiar la realidad del país, no va a cambiar la historia económica que tiene nuestro país, no va a cambiar los niveles de inflación que tiene. Estamos hablando de ayer desde la Asamblea, cerró 44%, 44.7% la inflación acumulada, o la inflación del mes de abril, más de 1.300.000 de inflación acumulada. Nada de esto, nada de esta persecución va a cambiar la realidad del país, la realidad que vivimos los venezolanos, donde no hay servicios, donde no hay alimentación, donde no hay comida, donde el dinero no alcanza. Nada de esta persecución va a cambiar esta crisis que hoy tiene el país, donde lo que quiere el país es que haya desarrollo, lo que quiere el país es que haya trabajo. No es posible que después que tuvimos la bonanza petrolera más grande en nuestra historia, donde tuvimos los niveles de ingresos petroleros más grandes, estamos viviendo la crisis y la miseria que hoy estamos viviendo por culpa de este modelo. Hoy la lucha sigue siendo por cambiar ese modelo. Hoy la lucha de los venezolanos sigue siendo por vivir mejor, por vivir tranquilos, por trabajar y que el dinero nos alcance, por dormir, por comer tres veces al día, porque nuestros niños puedan ir a las escuelas tranquilamente, porque no sea un problema si nos enfermamos pensar en ir a un hospital. Eso no es posible y esa es la lucha que hoy estamos dando. La lucha de millones de venezolanos que hoy están pasando trabajo, están pasando necesidad, que buscan un futuro distinto pasando nuestra frontera. Hoy ese futuro distinto es el que nos mueve, ese futuro distinto es el que nos tiene en pie de lucha y vamos a seguir trabajando, porque ese futuro cada día está más cerca. Y por eso ratificamos la convocatoria que hizo el presidente Guaidó ayer, a mañana en Caracas, en el Alfredo Bosadel, donde nosotros vamos a seguir construyendo una gran mayoría, vamos a seguir construyendo organización. Yo mañana salgo por Venezuela, yo creo que cada uno de nosotros está haciendo su trabajo, desde la Asamblea Nacional estamos haciendo nuestro trabajo, la comunidad internacional está haciendo también su parte, cada uno de los venezolanos tiene una tarea y yo creo que mañana cada uno de nosotros tenemos que salir por Venezuela, salir por nuestro futuro, salir por el apoyo a la Venezuela que merecemos, la Venezuela que queremos y mañana ratificamos nuestra convocatoria. En el caso de Caracas, a las 10 de la mañana en la Plaza Alfredo Bosadel, ya están confirmadas más de 120 concentraciones en el país, seguimos trabajando para aumentar el número, es más allá de las capitales, estamos yendo a cada rincón del país y vamos a seguir organizando el descontento que hay. El derecho a la protesta es un derecho que está legítimo y hoy los venezolanos seguimos luchando por mejorar nuestra condición de vida y yo mañana salgo por Venezuela a seguir construyendo ese futuro que tanto deseamos. Es básicamente la declaración que tenemos el día de hoy, si tienen alguna pregunta estamos dispuestos a responder. ¿Cuál es el siguiente paso que todavía van a poder hacer cuando hay esa represión tan fuerte y tan globalizada sobre ustedes? Creo que hemos estado durante todo este tiempo con mucha represión, ha habido represión de distintos tipos. Cómo se ha usado los órganos del Estado para perseguirnos, no nada más los policiales sino también el CEMIAD, los tribunales, cualquier descontraloría. El Estado está, el Estado venezolano, las organizaciones o las instituciones del Estado en vez de garantizar el Estado de Derecho, lo que hacen es perseguir a quien está hoy en lucha. Hoy, esta es una etapa nueva de la represión, cómo se está persiguiendo a los diputados en sus casas, incluso lo digo, en algunos colegios de los hijos de algunos de los diputados hasta patrullas del SEBIN afuera, nosotros rechazamos contundentemente esto. Y vamos a seguir llevando toda esta denuncia a la Unión Interparlamentaria, a la ONU, a la Corte Internacional, a todas las instancias y aquí estamos dando la cara, seguimos dando la lucha. Nada de esa persecución va a cambiar el deseo de cambio que tenemos los venezolanos. Nada de esa persecución va a lograr cambiar la crisis que hoy generó el modelo de Maduro, un modelo que lo que ha hecho es quebrar el país, un modelo corrupto e ineficiente que nos tiene metidos en la gran crisis que estamos y hoy seguimos en pie de lucha y lucha. Y vamos a seguir luchando por construir un país distinto y por cambiar esa realidad. Mano Alcobela, de México. Sí, diputado, buenas tardes. Quisiera saber si manejan con precisión la cantidad de diputados o dirigentes de oposición a los cuales se le ha pintado sus viviendas con mensajes interesantes. Aquí la diputada Eulat, la diputada Buena Camila también han denunciado que fueron víctimas de esto y de cara al próximo martes, este martes no se permitió el ingreso de la prensa al Palacio Legislativo. También se ha denunciado que durante estos días tampoco se ha permitido el ingreso del personal que trabaja en el Palacio. De cara al próximo martes se mantiene la sesión allí. ¿Ya se ha pensado una alternativa que se ha pensado en cualquier forma de esto? Sí, hasta ahora son el tema solo de las casas, no solo el tema de los grafitis en las casas. No tiene que ver con la persecución a través del TSJ u otra sola. Grafitis en las casas han sido 15 diputados en 3 estados. Hoy está aquí la diputada Milagro Eulat, está el diputado William Dávila, que fueron víctimas de esta persecución, que lo repito, es una actitud totalmente fascista, esa de perseguir en las casas y marcarla y hacer esas firmas con grafitis. Y con el tema, la sesión está convocada para el martes y nosotros está destinada a la sede del Palacio Federal Legislativo, que es la sede del Poder Legislativo de Venezuela. Antonio, en la roca. Gracias, presidente. Me gustaría saber si usted tiene acciones en su pregunta, como la que han sido su colega a buscar la�� de la tarde. ¿Qué es el escenario en el cual la sede de sus proyectos harán? Me gustaría conocer a todos ustedes como alquiler vicepresidente de la Banda Nacional de Estado de Cambrano. Me gustaría conocer algún balancen de los acontecimientos ministerios de aquí hasta la FECA en cuanto al estatus de la crisis venezolana y por último, cuál sería el estatus del paro de escalonados de trabajadores como fue el pasado 1 de mayo del presidente de Canadá, Juan Puebla. Sí, uno sobre el temor, aquí es el temor que tenemos seguir viviendo en el país que estamos. El temor está en que nuestros hijos, mi hija, crezcan en un país donde no puede caminar, donde no puede vivir en paz, donde no puede ir a la escuela, donde no puede ir a un parque. Ese es el temor que hoy tenemos todos los venezolanos y eso es lo que nos mueve, a seguir luchando, a seguir protestando, a seguir construyendo esta gran mayoría que logre darle un cambio a Venezuela para poder vivir mejor. Creo que aquí todos sabemos en lo que estamos metidos, todos sabemos a quién nos estamos enfrentando y no podemos resignarnos a vivir así. Sobre contacto con Edgar, nadie ha podido tener contacto con Edgar, como lo digo, no se les fue permitido los abogados, fue asistido ayer por una defensa pública impuesta, no le dejaron entrar a sus defensores. Sobre el balance y lo del paro, ahí se están anunciando, cada uno de los sectores lo está anunciando, quién se va sumando y estamos en un proceso de organización del movimiento de trabajadores del país. Lo que aquí hemos hecho un esfuerzo además de organizar a los trabajadores de la administración pública, de organizar a los trabajadores que hoy están en la administración pública y ese es el esfuerzo que hacemos todos los días. Incluso hoy el presidente, el presidente Guaidó, está trabajando y reuniéndose con cada uno de esos sectores para seguir construyendo ese gran movimiento. Santiago Piñol del Público. Buenos días, tengo una pregunta doble. La primera es, si he entendido que el señor Zambrano ha sido trasladado a Puerta Tijuana. ¿Cómo, cómo? El señor Zambrano ha sido trasladado a Puerta Tijuana. Sí. Primero, ¿por qué cree que lo han trasladado allá? ¿No hay cárceles en otros lugares? ¿O es porque temen que no poder asegurar los derechos en las cárceles? Y la segunda pregunta es, ¿temen que si la movilización mañana no es masiva, como no ha sido las dos últimas, la represión se incrementa en los próximos días? Uno, sobre Edgar, ¿no? Primero lo que demuestra es el miedo que tienen, que están haciendo todo mal, que todo lo que están haciendo está fuera del margen de la ley, del Estado de Derecho, que no se está cumpliendo con los procedimientos que dice nuestra Constitución. Y yo creo que ese es el gran miedo que tienen, y la desconfianza, y eso es lo que genera desconfianza. Porque sabe que dentro de la Fuerza Armada, de las fuerzas policiales, de cada uno de esos centros, vive en la misma realidad que vivimos nosotros. Un país que está exigiendo cambio, que no quiere vivir en la miseria que está viviendo, y es parte de la desconfianza y de las grietas que se han hecho públicas dentro de quienes hoy están temporalmente en Miraflores. Todas esas grietas están en cada uno de los sectores del Estado, en los trabajadores, en la Fuerza Armada, en la Fuerza Policial, y creo que intentan llevarlo hacia allá porque creen que ahí pudieran tener más control de lo que ocurre. Es lo que creo. Sobre las movilizaciones, yo creo que en todo el país ha habido movilizaciones constantes. Todos los días hay protesta, todos los días hay venezolanos movilizándose. El primero de mayo incluso fue una de las más grandes movilizaciones que ha tenido este país. Y la movilización del sábado fue para entregar el documento y la carta del presidente de Guaidó, y además fue en claro tono de que era llevar un documento, o sea que no es un tema de medir cuánta gente está. Yo creo que mañana va a ser otro gran día para los venezolanos demostrar que queremos cambio, que no estamos resignados a vivir así. No podemos acostumbrarnos a vivir así. Yo creo que va a ser una movilización importante y, repito, estamos convocando a una concentración en el caso de Caracas, igual en los 120 puntos que ya nuestro equipo ha estado coordinando en cada uno de los estados y municipios. Diputado, saber un poco cuál es la lectura política al hecho de este comportamiento con el diputado Edgar Zambrano, de trasladarlo a la madrugada a unos tribunales, prohibirle el derecho a la defensa y recluirlo en una instancia militar. Y lo segundo es confirmación de una información en cuanto al Palacio Federal Legislativo de que habrían quitado la llave del hemiciclo de excepciones y se les habría dado la orden de impedir el acceso de ustedes y del personal de la Asamblea el resto de la semana y únicamente permitírselos el día martes. Sí, comienzo por la última. Bueno, ahí la información que nosotros tenemos, de nuevo el cambio de seguridad, de guardias, ha habido, evidentemente no hemos tenido todos los acuerdos posibles durante la semana con la nueva custodia que está en el Palacio, nosotros tenemos las llaves de todas nuestras instalaciones de las que hoy tenemos acceso y está convocada sesión para el martes y así está planificado hacer la sesión para el martes. Ahí está... ¿Apuedo acceder días que no sea el martes? No, bueno, los trabajadores han ido, entiendo, han ido algunos, nosotros el lunes tenemos algunas acciones que hacer con el tema, ¿no? Y ahí está, pero para nosotros que es la sesión, está convocada para el martes para seguir trabajando y dando soluciones al país como lo hemos hecho durante todo este tiempo. Y la otra fue la lectura sobre lo legal, ¿no? ¿La lectura política? Yo creo que esto se produce en la misma semana donde el grupo de contacto habla de mandar una misión de alto nivel para emprender un diálogo que busque unas elecciones. ¿Hay posibilidad de unas elecciones en este escenario que ha ocurrido en esta semana? Yo creo que aquí, en un poco de manera... Vamos, la semana que viene, el próximo lunes, es 20 de mayo. Se cumple un año de aquel mamotreto que montó el CNE con el PSUR. Toda esta crisis está armada porque no hubo una elección en Venezuela como tocaba constitucionalmente en el 2018. Toda esta lucha que hemos emprendido el último año tiene que ver con que haya elecciones libres en Venezuela. Elecciones libres que es con cambio del Consejo Nacional Electoral, con todas las garantías electorales para los partidos y para las personas de poder votar y poder elegir de que haya venezolanos en el exterior o el registro se amplíe con los venezolanos en el exterior. Nosotros tenemos una ruta clara, una ruta que se ha marcado el presidente de tres pasos. Y los tres pasos están ahí más vigentes que nunca. La lucha es porque hay una elección. Cualquier acuerdo es porque se convoque la elección y hay una elección libre y los venezolanos podamos avanzar en un futuro mejor. No hay ningún tipo de relación con ellos. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de contacto. Incluso al grupo de contacto que nos hemos reunido con ellos las distintas veces que han venido al país, se lo hemos dicho. Aquí la única posibilidad es que haya una elección libre en Venezuela y que los venezolanos tengamos el derecho a elegir. No es posible que alguien se quiera quedar en el poder sin que los venezolanos hoy elijamos. Y yo aprovecho de nuevo para hacer una cita que le dije en estos días. El general Padrino López ha dicho durante todos estos días que ellos respetan la voluntad del pueblo. No, respete que los venezolanos queremos elegir. Los venezolanos queremos poder salir de esta crisis y elegir. Y hoy debe haber una elección en el país. Si alguien fue testigo de que el 20 de mayo no hubo una elección en Venezuela, fueron los militares de este país que constituyeron esas escuelas. Esos capitanes, esos tenientes, esos mayores que estuvieron en cada uno de los centros de votación, fueron los grandes testigos de que fueron centros de votación vacíos porque la gente no participó en esa mal llamada elección. Diputado, hay una... También me gustaría hacer una presión en torno al grupo de contacto y al grupo de Lima. Si ya puertos adentro de la oposición hay una posición unificada en cuanto a la participación de Nicolás Maduro, ya que el grupo de Lima señala que la solicitud de selección es sin Nicolás Maduro. Y el grupo de contacto habla de elecciones libres donde pueda haber la posibilidad de que Nicolás Maduro participe. Hay una ruta planteada. El presidente ha marcado una ruta, hay una ruta planteada de tres pasos, que es el cese de la disrupación, un gobierno de transición que lleve a elecciones libres. Esa es nuestra ruta, esa es nuestra propuesta y esa es la lucha que estamos haciendo. ¿Qué significa si Nicolás Maduro participa? Bueno, esa es la ruta que está planteada. Gracias. 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 Las elecciones libres en Venezuela. Aquí estamos. La respuesta es que no tenemos miedo, que vamos a seguir en la lucha. Evidentemente vamos a responder con las acciones de defensa y las denuncias que hay que llevar a todas las instancias internacionales que hay que ir y seguir elevando todas estas denuncias porque, repito, eso es una actitud totalmente fascista. El ir a las casas de las personas, el marcarlas, es una cosa totalmente que hacían los nazis. Y ahí a quienes tanto reclaman y tanto dicen, vean lo que están haciendo, vean lo que están produciendo, cómo siguen sembrando odio y rencor entre los venezolanos y esa es la lucha que hemos estado dando, una lucha por la reconciliación, por unir al país, porque podamos vivir en paz y tranquilo, que cada uno tenga su posición, que cada uno tenga el derecho a decir lo que quiere sin ser perseguido de la manera el cual hoy hace de quienes están en Miraflores. Sobre el traslado de EGAP, ahí está la lectura que yo le doy, es que no tienen confianza en lo que está, a quien los rodea. No hay confianza. Si hay que ponerle un nombre a este capítulo de esta historia, es cómo se ha sembrado la desconfianza, cómo se han salido a frote las grietas y las grandes fisuras que tiene el régimen y esa decisión de pasar a EGAP, a la fuertitud y tratar de aislarlo, como si eso va a hacer que baje la inflación o que aparezca trabajo con dignidad o los servicios públicos funcionen. Lo que muestra es el gran miedo que tienen sobre alrededor de los que están de ellos. ¿Cuál es el suplente de EGAP es Guillermo Palacio? ¿Cuál es el suplente de EGAP es Guillermo Palacio? Creo que ahí el gobierno saca, o quienes usurpan el poder sacan una mala cuenta. Creo que ahí han intentado, y es una pregunta que me gustaría enlazar desde el 5 de diciembre, desde el 6 de diciembre del 2015. Desde ese mismo día, que este país nos dio las dos terceras partes y rompió definitivamente, con el proyecto Chavita, quienes usurpan el poder han intentado de atacar a la Asamblea y hacerla que no funcione. Sentencias del TCJ, primero sentencias de Amazonas, luego la no ida de los ministros a rendir cuentas, luego haber gobernado durante, desde enero del 2016, hay decretos de emergencia, la sentencia del desacato, la no presentación del presupuesto a la Nación, la no aprobación o promulgación de las leyes que se aprobaban desde la Asamblea, el mamotreto de la Asamblea Nacional Constituyente como un órgano paralelo, toda la persecución a los diputados, y aquí estamos los diputados, aquí estamos los diputados con la gente, encabezando el proceso de cambio que lleva Venezuela, y por eso nosotros ratificamos el que mañana es un día importante, para que salgamos a las calles, y que cada uno de nosotros está haciendo su tarea, la Asamblea está haciendo su tarea, la comunidad internacional ha estado haciendo su tarea, yo mañana, cada uno de los venezolanos tenemos que salir a la calle, con nuestra tarea de seguir soñando, y seguir luchando por el país que merecemos. No, Diego Ricardo todavía está hoy desaparecido, informaciones, dice por los caminos verdes que está en el helicoide, pero no hay una certificación de ello, información oficial sobre ello. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.